Hoy, 14 de julio, se conmemora el fallecimiento de Francisco de Miranda, un líder independentista que luchó no solo por Venezuela, sino también por la Revolución Francesa, Estados Unidos y la independencia de Hispanoamérica. Este venezolano, nacido en Caracas un 28 de marzo de 1750, dedicó su vida a la lucha de la independencia americana, dejando a un lado sus fortunas, riquezas y comodidades para alcanzar su sueño, la liberación de los pueblos. Colombella, archivo de gran significado histórico para la humanidad, fue otro legado del generalísimo Francisco de Miranda, un escrito que realizó en vida para compilar sus travesías, luchas y experiencias en su arduo recorrido por el mundo. Este revolucionario, al comandar el ejército patriota y ser derrotado por los españoles, fue juzgado por sus compatriotas, acusado y encerrado. Allí, en la prisión de La Carraca, un 14 de julio de 1816, desaparece físicamente, trascendiendo sus ideales a la inmortalidad. Hoy, recordamos a este líder, al general de la independencia, que además de dejarnos el tricolor, nos legó un país libre. Honrar a este gigante de la emancipación americana, es seguir comprometiéndonos a continuar sus ideales, fraternidad, igualdad e independencia. ¡Gracias por ver el video!